La auto denominada Escort de Élite, conocida como Paola, hizo un ofrecimiento poco común a través de su cuenta de Twitter. Y es que aseguró que atendería de manera gratuita a quien consiguiera una medalla olímpica en los Juegos Olímpicos de Río 2016. Esta oferta la hizo pública antes de que el boxeador mexicano Misael Rodríguez asegurara la medalla de bronce tras ganar los cuartos de final en la división de 75 kilogramos. Tras la victoria de El Chino Rodríguez, la escorta aseguró que era una persona seria y de palabra, y que por supuesto cumpliría con su promesa. El boxeador mexicano está dando de qué hablar últimamente, ya que se ha hecho acreedor de la primera medalla olímpica para México, a pesar de que tuvo que salir a pedir dinero a la calle junto a otros boxeadores para poder participar en el mundial de esta disciplina en Catar, campeonato para calificar a los Juegos Olímpicos, abriendo así un debate sobre los apoyos financieros para los atletas mexicanos. Ahora solo queda ver si Rodríguez acepta el amable ofrecimiento de Paola. Un total de 16 expulsados fue el saldo de aquella batalla campal entre el rebaño y los emplumados. Edgardo Codesal fue el árbitro de aquel clásico que terminó con la policía dentro del campo de juego de juego.